Aquí estamos los bizarros que salimos por TV Aquí estamos los bizarros que salimos por TV Ahí va, muy bien Giro para allá Brasito arriba, derecho, bracito izquierdo Y giro, miro para allá Muy bien Perfecto Ahora, mano a la cola Derecha o izquierda Mano a la cola, derecha o izquierda Cadera, 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 cadera En redondo Muy bien Me voy atrás de la silla Y hacemos una pose Bien, entonces Ay, interrumpo Pero no, como no es el momento, querida Estamos ensayando, mi amor No, después Pero, hey Gonzalito, la clase Gonzalito Gonzalito Uy, lo perdí Lo perdí, Gonzalito Ah, Gran Bizarro No aguanto más a Electra No, 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 no Bienvenido a la casa de Gran Bizarro ¿Qué me habla? Ah, hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, claro que hay Creo que hay en la casa Ay, sí, hace frío acá Bienvenida, increíble ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en esta casa Un placer, un placer Te presento a Rosana Te llaman a Olvidado de vos Mirá, ¿cómo quién es? Andrea Rincón, por favor ¿Ah, es que viene de afuera? No, mi amor Es una estrella de acá De Gran Hermano de... Ah, es la que estuvo grabando a los cinco ¿No te acordás? Ahí está Te presento... Hola 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 ¿Cómo te va? Hola 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 Ella que no me acuerdo del fin Hola Andrea, un gusto Claro, sí Ella es la gorda stripper Cuidado que se va a la tinta ¿Cómo se nos va a poner en la casa? Ay, me están tapando, por favor ¿Vos sos stripper? Stripper Ay, qué linda que es Sí, ¿viste? Pero mirá vos Una presión ¿Ves? Acá vienen todas grandes celebridades a saludarlas No me digas Sí, no necesito ¿La traje de vos, Ricardo? No, yo Ah, que atrás es el productor Sí, claro Yo ya he ido más Acá contratado más De la... No sé de qué voy a hacer ¿Te vas a quedar unos días, Andrea? ¿Eh? ¿Te vas a quedar unos días? ¿Te vas a quedar a dormir? Sí, un día Un día Un día, Andrea Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué venís? Buenas, mis hermanos Hoy creo que va a dar unos días más Unas semanas más Porque la verdad está bueno Este lugar Me gustó Conocer el cal Un poco del químico Está bueno Aparte de mi tío ¿Por qué no me puedo quedar yo? Si querés Andrea Podés dormir acá Tranquilamente Porque acá tenés además El baño en suite O sea, fíjate ¿Ves? Ah, sí Hay jacuzzi acá adentro Este es el baño Este es mi baño Claro Y acá tenés Ya te podés colgar la ropa Así que se olvida la ropa Disculpa Este baño lo compartimos entre todos Sí No, cada uno Cada uno entra solo No, entra solo Sí Pero está en suite Porque está cerca de la catrena De la cama Le dijeron que está Esta cama es muy chiquita No, está pasada la chiquita Ah Chiquita Son cosas que pasan a la vez Sí Y bueno, acá estaba Estaba Electra Que se hizo famosa En un mes y medio Famosa en la República del Faragüel Esta es la suite Sí, sí ¿Dónde carajo? Sí, bueno Acá tenés otro dormitorio más Privado Sí ¿Qué es eso? ¿Predad a la luz? ¡Ay no, carajo! Aquí estamos los bizarros Que salimos por TV Aquí estamos los bizarros Que salimos por TV